Sí, la verdad que en realidad las mujeres somos inquietas, siempre estamos queriendo saber cosas y creo que poder informarlas de lo que es este tema que hablé, que tiene que ver con el cáncer del alma y cáncer de mama, atrapa porque todas de alguna manera tienen la pregunta ahí, si me toca a mí, ¿qué hago? Claro. Para mucha gente que no ha podido venir, que no ha podido llegar, ¿cuál es el mensaje? ¿Qué es lo que se le dice? El mensaje es que el cáncer es una enfermedad aterradora que nos puede tocar a cualquiera porque no hay ningún estigma ni marca que defina que no vamos a tener cáncer, cualquier tipo de cáncer y en el caso de la mama aún los hombres tienen cáncer de mama, pero que básicamente causa del cáncer no sabemos los médicos, aunque hablamos de muchas cosas, pero que básicamente el alma enferma, el alma herida, el alma triste, es un terreno en donde se puede desarrollar no solo cáncer de mama, cualquier otra enfermedad. ¿No tiene rigor científico esto? Sí. En el sentido de rigor científico, esto entra dentro de lo que son las ciencias blandas, las ciencias sociales, en donde lo que se estudia tiene que ver con estadísticas basadas en la evidencia y eso se está trabajando mucho en los últimos 15 a 20 años, sobre todo en los países europeos y nosotros estamos aprendiendo acá en Latinoamérica a trabajar y a ver a las personas como personas que se enferman, no como enfermedades que tratar. Vayamos a la raíz entonces. Usted menciona que cuando nuestra alma está triste, cuando nuestra alma está penada, es más factible contraer distintas enfermedades, entre ellas el cáncer. Sí, así es. ¿Por qué se enferma nuestra alma? Nuestra alma se enferma por emociones que son adversas, frustraciones, amarguras, traiciones, dolores, la pérdida de un hijo, el abandono, el ser abandonado de niño, el suicidio de un hijo, hijos en la droga, es lo que hoy se ve y que los padres en general están como imposibilitados de hacer algo. Y ese dolor y esa imposibilidad, esa impotencia va generando en el cuerpo una reacción adversa como lo que pasa con el miedo frente a un perrito. Ahí se liberan sustancias, sustancias químicas que afectan a la larga la vida celular y producen que los detritos celulares, la basurita de la célula, quede acumulada en la célula en vez de salir. Radicales libres que quedan, que generan destrucción de la célula y la autoinmunidad falla y entonces se puede enfermar la persona. ¿Lo propio pasa en el tratamiento de la enfermedad? Si nuestra alma no está de la mejor manera, las defensas están más bajas. Ese sería el principio por el cual una persona se puede enfermar. Entonces el tratamiento por eso tiene que apuntar a usar toda la batería científica que hay, radioterapia, quimioterapia, inmunoterapia, hormonoterapia, células, medicamentos nuevos que se descubren para el cáncer, pero nunca olvidando que no hay una enfermedad, hay una persona enferma. Y como tal, esa persona tiene todo un entorno emocional y espiritual que tiene que ser afectado y que el médico tratante tiene que ocuparse de ver que vaya al psicólogo, de ver que vaya a sus líderes en la fe, sean pastores, rabinos o sacerdotes, que busquen y que trabajen el motivo por el cual una persona vive. Yo creo que el principio y el fin de una persona es sentir que es trascendente y que su trascendencia no tiene que ver con circunstancias externas, sino con algo que está dentro de uno. ¿La mayoría de los profesionales médicos entienden este mensaje? Lamentablemente, no sé si no lo entienden o no tienen el tiempo para practicarlo, porque a lo largo del trabajo médico, por ahí uno cuando recién se recibe en la facultad no lo entiende. Yo tampoco lo entendía cuando recién me recibí. Pero van pasando los años y uno va aprendiendo a tratar personas enfermas y uno va viendo que un paciente ante una misma enfermedad se comporta diferente y entonces uno va haciendo su experiencia. Lo que pasa es que hoy corremos todos. Tenemos medicina de microondas, espiritualidad de microondas, psicología de microondas, todo ya. Entonces no hay tiempo para analizar, para detenerse. Yo creo que sí lo entienden, pero es difícil ponerlo en práctica, porque va en contra del bolsillo. Está bien. Bueno, la alimentación también en todos estos factores cumple un rol trascendente. Tiene que ver, tiene que ver con lo que comemos y lo que comemos tiene que ver con lo que pensamos que somos. ¿Ah, sí? Si yo pienso que soy un basurero, como como tal, lleno de basura mi organismo. Si pienso que soy una persona que tiene un límite, que tiene que tener una armonía en lo que come, pienso, busco y busco. Si las personas pusiéramos el tiempo en buscar lo que vamos a comer, que es lo que buscamos para estar bien con la ropa o el zapato, no estaríamos enfermos. Le agradezco mucho, Lidia. ¿Usted dónde trabaja? ¿En qué lugar de Misiones? En Formosa. Ah, de Formosa, no, de Misiones. De Formosa, en el Hospital Central de Formosa y en mi consultorio particular. ¿Se ha comprobado estadísticamente si hay mayor cantidad de enfermos, menor cantidad de enfermos en este último tiempo, por nuestro ritmo de vida, por nuestras cuestiones de estrés? Hay más. Hay más. ¿Y cómo sabemos por la causa de muerte? Que el cáncer estaba en el tercer o cuarto lugar y está hoy en el segundo. ¿Y el primero cuál es? Los accidentes. Los accidentes. Los accidentes. Los accidentes. Los accidentes.